ARRANGEROS ya rompiendo vete, 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 salzamos vamo, vamo, vamo los inútes vamo los inútes ahi, te vieron la esquina mudo Ahí está uno, lo quiero, está uno, lo quiero Ya están enseguida, gente Madre ¿Qué pasa, mijo? Vete para atrás, jugo Vete para atrás, aquí me lo tengo yo Aquí me lo tengo yo, güey Ah, está en el bunker ¡Ah, pinche madre! No nada No nada ¡Cabrón! No nada, ya no Aquí lo ponte ahí, güey, en esa esquina ¿Eh? Aprieta bien el tanque, güey Está en la esquina ¿Qué pasa, güey? ¿Y camina? ¡Ah, güey! ¿Me dio? ¡Vamos ahí, papá! ¡Carlo, carlo! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Ah! Y ya están aquí adentro, güey Están en una esquina Y ya están en la casa enseguida O sea, ya está en la cuchilla Que es la terrestre, güey Que ya están avanzando ¡Vamos! 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 ¡Juega! ¡Juega, caiga! ¡Si, güey! ¡Fuera! ¡Juega, juega! Uno ¿Me rindo? ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Juega, güey! Buenas noches Chequen la fe, chequen la fe Si, si Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video.